Una vez que ya sabemos cómo buscar información y cómo almacenarla, este apartado lo vamos a dedicar a evaluar, es decir, a valorar la información que hemos obtenido y ver su utilidad en relación con nuestras necesidades informativas. Si hay algo que caracteriza a Internet es que cualquiera puede generar contenidos y por tanto no podemos creer todo lo que se publica. Evaluar la credibilidad y la pertinencia de los resultados de nuestra búsqueda es por tanto un paso importante dentro de gestión de la información. Cuando realizamos una búsqueda utilizando una determinada fuente y una estrategia que consideramos la más adecuada siempre pueden quedarnos dudas acerca de los resultados. Evaluar en este contexto nos va a permitir saber si los datos obtenidos son seguros, apropiados y pertinentes o por el contrario si a la vista de estos resultados debemos reconsiderar no solo las fuentes que hemos utilizado sino también nuestra propia estrategia de búsqueda. La evaluación va a suponer cuestionar la información obtenida. Este tema tenemos que tratarlo lógicamente de manera teórica. La evaluación tiene que ser fruto de una reflexión personal. Nosotros aportaremos algunos criterios que pueden servir para este propósito. En documentación adjunta contamos con un cuestionario que nos ayudará a realizar el análisis y evaluación de la información. Y para ello, y sabiendo que no hay fórmulas magistrales, vamos a hablar aquí de una serie de criterios útiles para evaluar fuentes. El primero, la autoridad. Consiste en verificar la autoría del documento que en el web no está nada clara. El indicador más fiable que podíamos utilizar sería la URL, es decir, la propia dirección web del documento en el que estamos. Cuando hablamos de contenidos nos referimos tanto al contenido material como al formal. También es importante que sepamos cuál es el propósito, es decir, para qué se ha creado la página web, quién la mantiene, etcétera. En cuanto a la objetividad, este es un concepto que está muy ligado al anterior, al de propósito. Juntos nos deberían permitir saber si la fuente es fiable. Por último, también es muy importante la actualización y no sólo la de los documentos, sino fundamentalmente la de la propia página web. Una página web que no se gestiona adecuadamente nunca debería de servirnos de referencia. No pretendemos ser exhaustivos, es evidente. En esto, como en otras materias, hemos intentado sintetizar diferentes teorías.